El punto de frenado más fuerte en el circuito internacional de Sepang se encuentra después de la larga recta por delante de la curva 1. Los pilotos de Fórmula 1 tienen que disminuir la velocidad unos 243 km por hora en solo 141 metros y en menos de 1.6 segundos. La energía de frenada calculada aquí es de 2.828 kW. El piloto se somete a 5.4 FG mientras empuja el pedal de freno con una carga de 155 kg.